Hola, cabezón. Hola. Oh dios, vas tan bien. Tengo muchos vientos. ¡Torre... Es que me encanta porque ahora... Realmente ahora no hace falta que... ...que digamos nada, por... Coño, al revés. Coño, no me explico. Que ahora no hace falta que... ...que hagamos la historia. Al fin y al cabo tenemos la... ...tengo la serie en mi canal. ¿Qué dices? Que digo que no hace falta que nos caguemos toda la historia. Ah, vale. Inútil. ¿Dónde vas? Aquí en las cajas. La caja, la caja. ¡Caja! ¡Adiós! Qué asco mioto. No me has dejado nada de munición. Es verdad que no se comparte. Que no se comparte. ¿Cómo me ves tú? ¿Me ves bien o me ves... ...cachos? Te veo bien, te veo bien. Yo te veo cachos. Hijo de... No me deja nada el mierda. Tira la caja. ¡Abierto! Un poco de seguridad adicional. Hay que mantener a rayo a los torsinios... ...o que se caerán los ojos. Es peor, hijo de... Espérame, hijo puta. Nada. Parece que te estás cagando. Parece. Perdona por el estropicio. Ya tira aquí todo lo que mata. Infantidos, buscadores de la cámara, unidades... ¿Qué es esto? Si parezco entusiasmado es porque este es el solo... ...del otro determinado que me pusieron los programadores. En realidad estoy muy deprimido. ¿Has visto todo lo de la señal de la cámara? A ver, las criaturas que hay aquí son peligrosas. En mi canal, un vídeo con todas las cosas. ...llamado rastranozillos. Ha matado a todos mis conocidos. ...cuando una pistola en esa taquilla para la emergencia. ...aunque aquí estamos bastante seguros. Ese joven no lo viene aquí. No se puede quitar, de hecho. Esto no se puede quitar. Mi ojo. Ojo, para mí. Podría coger otra cosa, pero quiero. Es que es lo extraño. Ah, muy sencillo. Es una misión. El arma, el arma de la taquilla. Coger la pistola. Es que creo que compartimos... ...compartimos... ...encontrado algo final. Lo que compartimos es muchísimo. O sea, si tú lo has coge, lo cojo yo. Por culpa de Yanko. Yo contigo no comparto en el agua. Contigo no comparto en el agua. ¡Aparte del dolor insoportable! ¡Estoy genial! ¡Estaba deseando que alguien te gustara! ¡Suscríbete! 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 ¡Munición! ¡Píllala! Ah, que pega otra cosa. Quiero ver. A ver si yo. A ver, espera un momento. ¡Puerte la metralleta! No, tío, eres imbécil, tío. No te tratamos por culo. No más me cogeréis con vida. Sí, creo que sí me mejora la... Sí me da... La S. Tú me entiendes. Me ven igual no, pero tú sí. Ah, vale. Uy, me da un pequeño lag. Joder, pero si ves mi pantalla. Que vas... Son tres fotos estáticas que se van moviendo. Ah, genial. Flat Trap. No te separes del robot. No, si es el que se separe. Es el que se va. Hombre, si después me doy cuenta de que en el escape no... El escape no me lo pilla, pues... Por nada, por culo. Va a quedar una grabación muy curiosa. Vas a contestar algo que no... Es asco. Vale, iba a usar el VALT. ¿Sabes? Me falo. Ibas a usar el VALT. Claro. Jajaja. Tú, ¿qué haces aquí? ¡Ven aquí! ¡Jodío! ¡No, no, no, no! Un hipópatas y un asesino. ¿Por qué no vamos...? De golpe a cuerpo. ¿Por qué no vamos a cuerpo a cuerpo? De golpe a cuerpo, he dicho. Porque eres tonto. ¿Por qué tendrás que ver los cojones y comer trigo? Son muy sencillos. ¿Cómo está? ¿Cómo me entrego? Si no tienes los cojones. No te he levantado de la cama. ¡Uuuh! Un pequeñito. A tomar por culo. Relájate, relájate. Ostras, tú, que estoy más grande. Estoy ya joven. Venga, sí joven, tú puedes. ¡Venga! ¡Adelante! ¡Legionario! ¿Qué coño haces, cabrón? Que asco es, tío. ¡Cantilco! ¡Bébete la sangre! ¡Bébete la sangre, tío! ¡Bébete la sangre, tío! ¡Venga, es que le ha decompensado ese tío ahí arriba! ¡Bien! ¡Sácame al clavo! ¡No me he entendido de que tenía la cara! ¡Pinchame en blandito! No, hay una puerta, me la he contado un poco tarde De calle, es Klafta Muchísimas gracias, colega ¡Claro! Si es que cuando he usado aquí, usaba la carta Aquí estamos con él Deja que te explique cómo funcionan aquí las cosas Aparece una nueva persona en busca de la nueva cámara Esa persona muere, gracias a mí ¿Ves cuál es el problema? Sigues con vida Así que si pudieras hacerme el favor de borrarte del mapa, sería genial Muchas gracias Ese mensaje iba para ti, ¿verdad? ¡Se me ha reactivado el ojo! ¡A mí la polla, aquí sigo aquí! ¡No me dejo! Se me ha reactivado el ojo ¡A mí la polla, aquí sigo! ¡No me dejo! ¡A mí la polla, aquí sigo! ¡A mí la polla, aquí sigo! Se les quito el 9 No tengo granadas Me cago Vuelve aquí Como osas Con los cojones que te macho Vuelve Ha dicho mi personaje, mira mi experiencia Soy rico, zorra Esa frase nueva A mi, a mi que me lo expliquen Se ha hablado con la vida Es rica, zorra Que duele, que duele La barriguita de tanto reír Uy, joder, que calor Hostia puta Y este es otro chico ¡Pinchame el blandito! ¡Pinchame el blandito! ¡Maldita zorra! ¡Pinchame el blandito! No te vas a decir nada Esto es todo el mundo de WS Es un juego de niños Y... ¡Date quieto! ¡Pinchame el blandito! 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 ¡Pegárame de aquí! ¡Pegárame de aquí! ¡Pegárame de aquí! ¡Pegárame de aquí! ¡Equípate con lo que necesites para el viaje! A ver el estudio Pues copetita Esto es muy equitativo chicos Oye que armas tengo yo Si quieres gumias pues se queda todo lo que pilla Uy si Vamos le he cogido una ¡Cuando tu quieras camarada! ¡Pero me quieres dejar de aconsejo! ¡Que de mierda que te vires! ¡Gordo! ¡Gordo! Con un sejo, con un sejo, con un sejo ¡House esto es muy raro! Para la rara es muy raro ¿Pero que no me usaras? Para que huyes Afruntame con honor Ah si ¿Quién te ha enviado? ¿Su hermana? ¿Sus hijos? ¡Que doy 5 veces mas que ellos! Esto es castigo ¡Ele venga a su muerte! Y luego... ¡El amor de Dios! ¡Algo que es! ¡Que adulto! ¡Que que es lo que quieres! ¡Que te defiendas! ¡Mueres rico al piso! ¡Pero que no moríos ahora! ¡Que quedo aquí atrás! ¡No le he dado! Lo gracioso es que no le he dado ¡Eres birro! ¡Mantente adentro es birro! ¡Esperate que no me pone yo tengo algo de eso! ¡Me he dado cuenta! ¡Que he pasado por este gama! ¡Mantente adentro! ¡Mantente adentro! ¡Mantente adentro! ¡Que me ha dado cuenta a esa persona! ¡Y me la atrapáis! ¡Ya! ¡Uf! ¡Oh no! ¡Eres irios! ¡Eres irios! Eh, le he quitado 3 a 1 ¿Eh? Creo que no se ha quitado el 3 a 1 Primero atacan los bandidos del Capitán Trin y luego aparece el Claptrap Si eh Que tal si me abrís la puerta Dime, ¿Te importaría matarme a los hombres del Cine? Creo que es porque no estoy yo ¡Cabrales! Aunque sea, pero abrime la puta puerta Aunque sea, pero abrime la puta puerta ¿Y por defecto? ¿Cómo coño ha llegado hasta aquí la napió, tú? Y tú te rindes Y nosotros te disparamos A ver Ruben, tío, apunta Y hoy muchísimo menos doloroso De lo que te haría, Jack Joder, digo, toma apuntante Y fallo, tío ¿Qué tal si matas al bicho que te está persiguiendo el 3 a 1? ¿Por qué? ¿Qué sentido aquí? ¡Esto no quedará! Pero te hago bien No, tengo que piche Por cierto, lo de las granadas ya lo tenemos Sí Tú no Y las armas que nos dan No tienen nada que ver con... No tiene nada que ver con... Como dos bajas del mismo cargador Sí... Yo aún no he visto una manía del 20 No había empezado No sé tú, pero yo al menos no Es que cuando ese claptrap habla Es como si mis neuronas se suicidaran una a una Mejor salgo yo ¡Sube el dinero! Parece que después vamos a tener que matarlo ¡Experiencia gratis! ¡Que necesitamos pelos de estos! ¡Es la misión sexual y imbécil! ¡Eso es tu problema! No Estamos en tu partida, no en la mía ¡Ay Dios! ¡Que hostia me ha pegado! Ven aquí, chulo Pero muy chulo No me acabo de contar No me ha dado cuenta que mi partida ¿Qué? Es que me acabo de dar cuenta que mi partida ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡No! ¡Es el tuyo! Y dice... ¡Ah, pero sí, es el mío! Estamos pasando de sí ¡Hammerbox y no hay duda muerte! Yo paso de ti y sigues aquí No creo que se vale Es tu puta partida, gilipollas ¡No hay cual! Hola, encantado de conocerte ¡Soy rey se lleno! ¡Embajador, nervito, caballero! ¡A tu servicio! Viene a investigar los torosimios para mi almanaque pero a los hombres... ¡Nervito, nervito, nervito, nervito! ¡Nervito, nervito, nervito, nervito! He conseguido esos dos pavos con él en... Sí, te da... Te cuenta, te cuenta, te cuenta te cuenta lo que cojo ¿Qué es eso? 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 Lo he cogido mi compañero, pero... ¿Qué es eso? Este hombre es un profesional de la... ¿Cómo es posible que un ojo le dé vida a un robot? Ya... ¿Qué haces, House? Viene un gilipollas en la cima ¡Mira como España! ¿Vas a empezar con eso? ¿Sabes que en mi vídeo si te toques políticamente correcto? Pero es que a ti te la suena muchísimo ¡AH! ¡AH! Sí, es verdad Intento decir las cosas para que nadie Deja a tu madre y serás correcto Te reviento la boca Y ya veremos Te reviento Te reviento Te reviento ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué hijo pedazo! Oye, que aquí ya no queda mucho que veamos Ya... ¡Hostia! ¡Uah! ¡Hostia! No te voy a bailar ¡Uuuh! ¡Oh, jajajaja! ¿Pero qué es eso? ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Huuh! ¡Uuh! ¡Ya no! ¡Bébete la sangre! ¡BARIO DE CASAS! ¡DECAMI! ¡B*** ¡B***! 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 ¡Bueno, vamos a ver, chame al jugador, eh! ¡Y nos ha tomado por culo! ¡Uuh! ¿Y?! 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 Creo que en una media de un minuto decimos nada como 80 veces Si Mientras el político es claramente correcto A ver cállate si jámenlo por favor Cállate Si tienes planeado sobrevivir a largo plazo Vas a necesitar un escudo mejor Cogemos pelo de Torosimi O Pau Así es A ver que misiones hay Posar el ascensor Si Posar el ascensor Y esto es Rubén chicos No aprobó la asignatura de hablar Pero mira que adulto eres Wow Es que te follen Que te follen Que te follen Eso digo yo Si no hay más de caso No que te follen No que follen Ah Son prácticamente correcto Policia Jajajajajajajajajaja Quiero aplastar algo Que idea de balas Que es eso? Se come? Si me atacan? Que pasa? ¿Es eso algo raro? ¡Ah, que si! ¡Es vivo! ¡Qué raro, hombre! ¡Soy un puto psicópata! Ya, pero también es el revés. Me ha bajado a pagar mi contra de ese personaje. ¡Joder! ¡Qué bueno soy disparándola! ¡Hostia! ¡Qué mal! ¿Y éste? ¡Ok! ¡Usa el acceso! ¡Usa el acceso! ¡Por favor! ¡Por favor, el acceso! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Increíble por escopeta! ¿Por qué esas cosas me lo dice éste? Después me dices a mí, pedazo de mierda. Yo te estoy cubriendo. Sí, cubrí. Ah, es que te dé a ti y no cuéntenos mi problema. Ah, claro, es verdad. La unidad de distribución del refugio se abrió cuando el claptrap intentó enchufarse a ella. Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué cachando! Consigue un fusible nuevo para el ascensor y no te creas eso de la unidad. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué cago? ¿Esto de abrir una caja de munición y ver que no hay munición? Sí. Es bastante incómodo. Me recuerda cuando intento robarte en tu cartera. Que no que no. Así. Muy bien. Totalmente... Eres totalmente útil. ¡Ah, coño! Estás ahí. Y de repente aparece... ¡Eh! ¡Un niñato! Ah, no. ¡Es uno de los míos! ¡Adiós! Hostia, estaba llamada a tus suscriptores niñatos. Yo soy tú y me suscribo ahora mismo. ¡Ah, bueno! Ah, me suscribo ahora con derecha yo. Ahora mismo. Te he escuchado yo en toda España. En toda España. Toda España. Jajaja. Vamos a toda España. Está bien. Está bien. Deja de... ...de intentar meter a... ...de poner en cuenta de mis propios múltiples. ¿Qué es eso? ¿Es el gome? ¡Te reviento, pavo! Vamos a ver. ¡Ahí! ¡Qué gracia! Yo quería... ...que era... ...que era... ...que era... ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Hay experiencia para aguantarte? Eh... ¡No! Así que... ¡Hay un fusible al otro lado de esa valla eléctrica! ¡Jajaja! ¡Pasa corriendo! ¡No sufrirás ningún daño si lo haces a toda velocidad! ¡Chufa ese fusible! ¡El cuerpo eléctrico de luz! ¡No respira el ascensor! ¡No respira el ascensor! ¡Inorable! Ah, que hace falta... ¡Pelo! ¡No! 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 ¡No le mates! ¡No le mates! ¡Zonjas! ¡No te matan el cuerpo al cuerpo! ¡Está recogiendo pelo de torosímilo! ¡A mí me encanta! ¡Es suave, caldo y muy bien! Es lo que tiene un torosímil 5, ¿sabes? Cuando termines de recoger todo el pelo, ¿por qué no me lo traes a mí en vez de hacerme al lado? ¡Ah! Conversaciones interrumpidas, ayer y hoy presentas Si detrás es el pelo, a mí te daré una escobeta flipando a que encontré en las manos de un buscador de la cámara muerto ¡Muy fresca! ¡Aún se muere la tristeza en ella! ¡Vaya! ¡Arruina muerto el primero que no me da! ¡Eso! ¿Para qué ayudarme ahí? ¡Ah! 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 ¡Has despertado al perro equivocado! ¿Ves? ¿No ha parado conmigo? ¡Sí, vamos! Como se... ¡Ah! ¡No la va! ¡No la va a buscar! ¡Ande va! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces?! ¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Pum?! Dios mía... ¡Oye! ¡Muy ni los huevos! La verdad es que no esperaba al otro. No esperaba que si disparaba un barril de fuego explotara y encima me envenenara gracias al barril de api. Realmente he de ir para el barril. Ahora sube hasta el refugio y compra un escudo. ¡Al refugio! Hasta luego. ¡Espera! Inútil de mierda. Que locario. Fija, bro. Si no has muerto yo te mantendré así. Si no has muerto... Pues que debes... Madre mía, ya te estoy viendo en la pantalla. Esto es una señal. Lo veo todo rojo. Pero tu que pasa? Ni siquiera me has dejado a ver nada. Compra un escudo. Tengo que hacerlo. Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth. ¿Que te duele? Bien hecho. Y ahora vuelve a la yamber. ¡Eh! Me he ocupado en el cubre desaparecido. ¡Joder! Dios en lag, tío. House, por favor. No vale. ¡A la mierda! Los ochentos. Pongo en lag para que no hay nada. He bajado antes que el ascensor. ¿Tenemos todos los pelos de Torosimio? Hazme caso, hijo de puta. No te das cuenta porque estás solo. ¿Qué coño? Otra vez. 15 veces. ¡Pero espérame! ¡Ay, Dios mío! Que agotadores esto de seguridad es un tonto. Sí, es verdad. Protección de las balas. ¿Para esto vengo? Oh, Dios mío. Si la respuesta es sí, dirígete al Solzern Self y derrota al Simienano por mí. ¿A por el Simienano? Simienano, Simienano. Simienano, Simienano. Y no me apetece seguir hablando contigo. La vez que jugamos en la X-Bomb, macho, en que teníamos yo al comando, y tú cabrón a este, y que no me dejaste jugar nada. Eh, te relajo. No, te relajo. No, te relajo. No, te relajo. Sí, para el mío. Te reviento el pago. Eh, ¿me has hecho daño? No, espera. Disparame, disparame. Sí, a ti sí te puedo hacer daño. ¿Y eso? Porque, este personaje va por daño. Ah, no. Ah, no. Si te miras tus habilidades, hay una habilidad que te hace daño. ¿Por qué? Porque, mientras más daño te hagan, tu habilidad hace cargantes. Muy bien, muy rico. Bueno, entonces, tu habilidad es morir mucho, y usar mucho tu habilidad de cuerpo a cuerpo. Oye, si hay un Pikachu cerca de mi casa. Pues vale, vete a por él. ¡Uuuh! Un piti. ¿En serio? Ton, ton, ton. Hola, hola. ¿Pero qué te habrá hecho el bicho? Es un piti, te lo he dicho. Pibibochas. Ah, no. Esto es el bicho, pavo. Esto es el bicho de la cadera. Un piti y un rodata. ¡Yepa! Es que me muero. Eh, eh, eh. Eh, pájaro, pájaro. Nos bajamos, eh. Vente aquí. Uy, es que te reviento, pavo. Qué sufrimiento, mierda. Qué sufrimiento, mierda. Qué mala educación. Ha sido todo. Ya, tío. Igual te mato. Un día de esto. ¡Un rodata! ¡Que estamos jugando! Ya lo sé. No me veis. Tengo dos manos. Dos en el... En el matrimonio y dos en la... En la... En el móvil. ¿Tú qué sabes? Que no fuiste a... 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 Inútil. Esto era el de letras, ¿verdad? Llegaré a ser el me... No, yo no soy... No, yo no soy... Ya. Es lo gratuito. No podemos decir nada. Pues no puedo decir nada. No puedo decir nada. LLEGARE A SER EL MEJOR, EL MEJOR QUE HA HABIDO EL HAMJOVEN No, vamos a por el... Sigue, vamos ojo, maté a un enemigo y le pone tu salud en un instante Si sufre de daño se acelera la recuperación ¡Au! ¡Ay dios! Este bicho de mierda Bueno, pues nada INREPIDANTES HORAS DE JUEGO Bueno, un buen equipo lo hacemos Bueno, este mío ha sobrado bastante ahí Disfruta matando pájaros Disfruta matando pájaros Disfruta matando psicópata Disfruta usando un psicópata Disfruta usando un psicópata que mata pájaros Disfruta matando Aseca 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 Tu asca ¿Por aquí? Tus ilusiones y esperanzas O también las visitas que tienen tus vídeos Es un bullying público tío, es el mejor bullying que hay Si lo haría, pero sería público entonces no me lo haría Espera, espera Claro, claro, si gastaba el punto en la habilidad podía usar la habilidad Yo aquí diciendo vaya mierda el juego, esto no funciona Tiene hasta su puta lógica Quiero, oye, ¿me soy invisible o sos una vida más adelante? ¿Más invisible desde el principio o sos más adelante? ¡Soy un tija! Es un holograma Ah, que quiero un holograma, no tengo mi super... ¿Qué? ¿Alguien? 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 He muerto Bueno, este es el equipo que tenemos hoy Joder, nos ha tocado un cabrón ha dado aquí detrás ¿Alguien? 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 ¡Parece solo de Snakely! ¡Ole! ¡Greybo! Matándome un gran malo Joder Yo es que ya me he quedado un poquito ¡Anda! ¿Cree que esta le he hecho una bolita? Tal vez, si comprases más munición de tu unidad de Imperion No necesitarías usar el estación nuevo tú de Imperion tan a menudo Solo es un comentario Al final si que muestras, ¿no? Puto abajo de mierda ¿Qué pelas? Que te jodan, ¿vale? Que te jodan Voy a leer mi habilidad Técnicamente me repone esa luz Pero no he visto en ningún momento que me haya repuesto esa luz Tienes que matar a uno Bueno, claro, que tú estás por ahí también Haga mi culpa Es un puto paquete Uy, el cabezón este La dulce melodía de tus muñones Ven a la amistía Eh, se la suda, dice Ya me han petado la cabeza Un señor mirándote Que fluya la sangre Que fluya la sangre Puta mierda Ya ha vuelto a morir La mamá me dice que soy el más guapo No Pero si tu mamá estaba muerta Hijo de eso Hijo de... Tío que me... ¿Sálvame? Ya que te has cargado el gilipollas que me estaba cargando yo A ver, yo estoy a tomar por culo Es imposible que pase eso Estás al lado, pedazo de mierda No, no, estoy al final del pasillo Y de hecho estoy matando con el Franco Ya estoy aquí Afrisotear mis sueños e ilusiones Ah, tú tienes de eso Tú es muerto ya Tú es muerto, yo me cago Me hay que tener más cuidado No consideres que tu muerte es un fracaso Es imposible Que te calle el pedazo de zorro Que no, que me dejes Deja de burlarlo de mi ¿Tú que se ha salto madre con esa boca? No, no, no No, no, no No, no No, no, no Se estaba no viendo No, no, no No, no, no A mi me están cayendo Estos por las palmas Sí No, no No, no No, no Un merodeador cabronazo Joder, por éxito Te llegaré a ser el mejor El mejor que te pudo robar No Un banco fácil Soy infalible Pero Ya Cojones Que angustia de hombre Ya la mierda No has dejado ni que se abra la segunda Tú no has visto que se abra Pero todo es una ilusión en Rudex Tú no existes Que maldito Oh Dios Oh Dios Qué simbiosis tan inverosímil Dos mortales Oh Dios Que me lo consigo un tío Cuando ellos se viven en este entorno ¿Dónde están? Quasi quién, na' Para llegar? Más fuerte Maravilloso ¿Pero es que es el universoo? El universo derecho El güero más bueno me haré contigo. ¡Aaah! 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 ¿Tienes mi holograma hace algo o hace gilipollas? Hace el parité. ¡Mira! ¡Maro el presidente! Políticamente correcto. ¿Políticamente correcto? No, no. Políticamente correcto lo soy yo. Tú no. ¡Ah, vale! Soy libre para poder decir cualquier cosa. ¡No podéis detenerme! Si me estás haciendo donde todo el capítulo, hijo de puta. Plutón, no es un planeta. ¿Dónde está ese hombre? ¡Ah, tú! Es verdad, es que tengo más armas. Aparte lo franco. ¡Torororororé! Tengo una escopeta. ¡Hola! Tengo las balas en oferta. ¡Mira! 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 No, no, de mierda, ven aquí Pero, ¿y se va por ti? Oye, oye Vuelve ¿Qué estás haciendo, tío? ¿No puedo vender armas tampoco o qué pasa? ¿Te importa? No importa, me importa lo que tú agarras ¿Se va a pedir? Aquí hay armas legendarias Que es todo un poco operativo de mierda Es este que son cutañas así Mira, cojo las dos armas escopetas El color verde, me meto en la tienda de armas Y las vendo Sí, podrían ser útiles para ti Pero para qué Estoy viendo muy poco factible esta serie Muy poco factible Yo creo que veo poco futuro Lo digo por ti Porque vas a llegar con las armas del que da vergüenza Bien, a ver Aumenta el daño por crítico Amplificas de todas tus armas Amplificas como un puto mierlo Es que yo ya no me acuerdo que... Y escudos aquí mismo A lo mejor esto es una señal de... Tranquilidad, precios reducidos y nada de preguntas Introduce en el receptáculo los órganos que quieres donar Ay, Dios mío Hay un bazook Es que no me acuerdo que línea tengo que usar de este personaje Que rama Si quieres Yo las tengo Tú las necesitas Ah, claro Me apeteciona el puente No se puede Qué imbécil eres a veces, eh Bueno Me lo hice mucho Te reviento, pavo Tengo un pikachu en mi setón Que me suena la polla el pikachu, cojones ¿Quieres verlo? No Es sin y es marrón El sin y de pikachu es azul, compañero ¿Es lo que tú crees? Lo que no sabes es que soy platónico ¿Cómo? Platónico ¿Cómo sabéis que también te llamas cojones? Hombre, borrar que tengas más o menos, eh ¡Uh! Le da aquí nada a Rudex, se joda Se me han caído Unas cosas Ay, qué susto, me he dado la hostia Yo a veces me cuesta entenderte Mira que llevanos contigo Incrementa tu daño cuerpo a cuerpo Salud máxima y demora de recarga de escudo incrementados Aumenta el daño ignio Los efectos se incrementan aún más Mientras estás ardiendo Matar a un enemigo, incrementa tu vulnerabilidad Y causar efectos elementales Yo cojo la rama del medio Si, tiene más lógica Voy a poner esta, lo primero Eso de una bomba gratis Puedes salvarme la vida alguna vez otra vez Una cosa ¿Y si tú hablas con Clactrack ¿Nos darán las escopetas a los dos? ¿O tú tengo que hablar con Clactrack también? Tú tienes que pedir tu arma ¿Cuánto crees que llevamos ya? ¿Cuánto crees que llevamos ya? ¿De qué? ¿De tiempo? ¿De tiempo? ¿De tiempo? ¿De video? ¿Qué importa? ¿Eso fue lo tuyo? ¿Esto es lo que va a pasar en Buscador de la Tama? ¿Cómo tú estás hoy? ¿Qué es el primero final? ¿Estás levantado como un filipollas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú me has mandado el WhatsApp? ¿Me has astutico mientras que estaba haciendo cosas? ¿Este es el plan de los destripadores? ¿Qué va a pasar? ¿Me has dicho? ¿Avíchanme? Ah, no sé si yo Lo estoy haciendo ¿Cómo te ha dado el día colega? ¿Has hablado mucho desde que te di por muerto? 40 minutos ¿Oye? ¿Crees que voy a ir congelado de fuera? No creo Los bandidos se acabarán antes contigo A mí me ha ido bastante bien Acabo de comprarme un pony de diamantes Porque soy rico Ya sabes, eso mola ¿Vale? ¡Adiós! ¿A qué me esperas? ¡Jodid! ¡Protégeme! ¡Joder! 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 ¿Aquí? ¡Lo haremos! ¡Aca! ¡Joder! ¡Se toca! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mátame! ¡Opa! ¡Aun no estoy lleno! ¡Aun no estoy lleno! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! Cuando estaba muerto Digo Voy a reventar Un bolsito de gas Y así me cargo al tío ese ¿Cómo puedes pensar que el tío me deja tirado mientras que huía? Es que me he comprado Iba a llamarlo Cerebro de Pis en tu honor Pero suena inmaduro A lo mejor... Cemental del culo Inmaduro? ¿Cómo no vas? ¿Cómo matices? Tendré que pensarlo mejor Este juego tiene mucha lógica y mucha... Cemental del culo Ocho mi hijo Joder ¡Muere! 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 ¡Muere la gente! ¡Muere la mierda! ¡Oye! 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 Y ya está Se dice el pavo, que mierda Lo retiento, eh Lo retiento Mientras que se acerca el tío Te has caído en mi trampa Si no... Uy, hay que coger la arma a su rechazo Joder, que dices Ya la has gumiao No, no me dan las armas que coger por aquí A ver, tengo un escudo Ah, toma La joda No es una escultura ni nada parecido Es un caballo de verdad que resulta estar hecha de... Mejor lo llamo y ya está ¡Semental del culo! ¡Ven aquí! ¡Semental del culo! ¡Saluda! ¡Saludos de semental del culo! ¡Saludos de semental del culo! ¡Saluda, Robin! ¡Bum, bum! ¡Encended esas mechas, nenes! Y bam, bam No, es boom y bam ¡Inculto! ¡Listo para explotar! Eso dejo a mi abuela Antes de dejarse... Dejarse de sentidos ¡Ay! Quiero matar Joder Toma Joder, perderle a si hombre lo he visto Hola, bam Oye ¡Déjame abuela esta! ¡Qué mierda! Donde vino este bu... ¡Baja! De culo tuyo ¡Señón! ¡Una de agana! ¡Los siglos! ¡Joder! ¡Qué día más pillado esta colega! ¡A Site! ¡Fu! ¡Uf! ¡Uf! El objetivo va a ser que llegues al final del juego con armas de 10 de daño. La madre que te parió. Un descensador de objetos. ¡Dale caña, Rudex! Mira Rudex, armas que puedes utilizar y ser más fuertes que no. Seguirá. Seguirá, no me deja subir. Vamos, platra de mierda. Ya veo. No lo hagas. No lo hagas. en realidad era una mierda soy un niño no me pueden ver pachinum pachinum no funciona bien pachinum si que el claptrap tiene nuevos amigos la echaba de menos al trasto es y los ruidos que hacía cuando le prendíamos fuego cuantos recuerdos recuerdos reprimidos rudex como cuando te vio de aquella noche 100 caloritos dentro los secretos ala el semen es muy raro es un fetiche con el semen muy raro si la primera vez que el he gozado dejo de intentar joder a tomar por ti me he dado un blague en el juego he visto la bala y poco a poco ¡Dios! ¡Veo cabezas explotar! ¡Se me está en el centro! Estoy mirando donde estoy, ¿no? ¡Hola! Los gracias es que van a por ti, no a por ti. Bueno, ahora este me está atacando. ¡Hombre, es que mira donde estoy! ¡Hombre, es que mira! Pero antes han ido a por ti. ¡Que mira donde estoy! ¡Hombre! 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 ¡No me ves! ¡Te estoy viendo! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, hola! No quiere coger esta arma. ¡El renazco más poderoso que nunca! Como los colmillos de los cocodrilos. ¿Sabías que cuando arrancas a un colmillo el colmillo te mueve? Algunos de vosotros me habéis preguntado por qué CÓMO TE VOY A PARTIR EL CUEÑO SI NO TIENES CUENTA Se lo ha cagado el animal y por eso es un... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no lo he mentido en ningún momento. Yo no sé qué de fumar. ¡Jajaja! Oye, que la grabación está atrás. La misión. Que es la otra misión. Ya, lo sé. Si la he puesto yo. Pero estoy aquí como embalado. O sea, he empezado esa misión desde el principio. Tira pa... Tira pa atrás y coge más. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Está dónde él? ¡Que tires pa atrás! ¡Que estamos los gilipollas! No, ya lo sé. Tira pa atrás. No, ya lo sé. No, ya lo sé. ¿Tiene que estar bajando mi experiencia por aquí? Vale. A tomar por duda, no. Tienes que comprar demasiadas cosas para aumentar el... ¿Quieres dejar de gomear, hijo de perra? Que te vayas para coger la grabación Que no me sale a mi de la polla Vamos a perder 100 puntos de despedida por tu culpa No Lo dices como si lo perdiésemos para siempre Me encademita la granada A ver si puedo vender Vendir 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 No te mueras Necesito clientes Chiclapi y tu os quedais con nosotros Como mascotas de tortura Nos mataremos Tendría que ponerme el ventilador No, no Si ya hemos mirado Que eso no No, el ventilador El aire lo tengo encendido Ah, el ventilador Es que el aire me estoy indulgeniendo Tengo los huequecillos que me hacen caer Algo Pobrecito Algo Tu propio juego le ha jodido a este Ay, que problema Aca, pensaba que hablamos de mis huevos No, que problema Eso no me decías ahí mientras que me lo chupas Que asqueroso Vamos con dios Eso no me decías chupas No, no, no No, no, no Si me calles Que te calles de esos temas Ah, vale Que me esta dando hasta abajo Pensar que me toco para el martitrin Ahí Esto pienso yo cuando tenía el nace ¿Podemos hablar de mí o no? Mira, y lo haré yo Hola Capra, ¿Como estas? Ah, estoy bien Aunque desearía que no me dieseis pecado Y ya esta Chupate esa Flint Mi nuevo Esbirro Es un cabronazo Una cosa, Esbirro Si son cuatro Yo realmente Quien quería Siempre si Hablamos de sumisiones Esto Genial No se ha dejado nada Nunca recargas Ay pobrecito Le estaba viendo y diciendo Eh, amo esto He visto una bala yendo a por él Amo esto J-Jajaja A todos se tiene la pegando J-Jajaja J-Jajaja Y sigue hablando después de muerto ¿Pero qué es esto? J-Jajaja Tu canal No lo sabes Que te tengo el un par de en la boca A ver MMMM El dentista le comiendo a la segunda vez Que ya no BGH Y Con toda su polla, ¿sabes? Es igual que Flecky Sí, es verdad Es igual Apasionantes modos de dificultad elevados en el cual de hacer la sombra lo va a hacer ¡Pah! ¡Mueve! ¡Pah! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Ya no me ves! ¡Mierda! ¡Un topado! ¡Un peor enemigo! ¡Como y ahí cierro! ¡Au! ¿Por qué muerto? ¡Ya que está en peligro, boy! ¿Por qué muerto? ¡Boy! ¡Muerto! ¿Qué pasa? Primero el dinero No te asustes ¡Basta! ¡Quiero sentirlo todo! ¿Lo has oído? ¿Has visto a mi versión A-G? ¡Basta! ¡Quiero sentirlo todo! ¡No, no te dejo! ¡A mí no me importa! ¡No, no! ¡Si es que se va a estar cifrando! ¡Que te quites! ¿Eh? ¿Por qué no estás aquí? No, 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 no ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Toda, torera, me parece! ¡Borera! ¡Que si serás tonto! ¡No estaba ahí! ¡Estaba aquí! ¡Lo siento por ti! ¡Hancho un paleado! ¡Este tío no sabe a quién atacar! ¡Os voy a sorber el tuétero! ¡Pero que me mata tan rápido! La dignidad, tío ¡Es poderosa! ¡Hay dignidad en ti! ¡Hay dignidad en ti! ¡Tiene que matarle cuando voy a matarle yo! ¡Iruti! ¡Iruti! ¡A este le he matado yo! ¡Era dignidad en ti! ¡No te muevas! ¡Que pasa, guapo! ¡Posa la! ¡MUERE CON MI! ¡Tepoño! ¡Te follas, tío! ¡Te has subofamilado! ¡Muerda! ¡Joder puta! Tiene que dejar esos fetiches con mi familia ¡Ah, no! ¡Donde va! ¡Que pesado! Tengo pechiches, yo creo que lo tengo ¿Puedes ver eso de plata, formas y móviles? Eso no es que por ahí me lo aburre ¡Solito! ¡Venga, me han puesto en el quinto coño! Joder... Te voy a tomar por culo, tú Venga Y amigos, vosotros estáis viendo el lado aburrido del vídeo ¡Que jodan! ¡Nadie se metió en mi escopeta! ¡Mierda en mi escopeta! ¿Qué? ¿Qué caso de dejarme apretada la X y se me ha caído la escopeta? ¿De otra caer? Ah, no Cuando estás petado, sí ¿Dónde estás? Cuando tienes el inventario petado Y le da a echar la X y la tira ¿Qué? ¿Cómo vas? Creo que puedes matar a Flynn en lo que yo vengo No, pues venga Lo estaba diciendo irónicamente, eh ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Nuestras nuevas mascotas, chicos! ¡Vamos a darles candela! Ahí se van a las cuantas S El plural no... Ya ¡Arde, zorra! ¡Arde! Venga, estoy luego Toda la acción mientras yo voy Me entiende esto La cosa es que ya me caigo, ya sería la hostia. ¡No me ignores! ¿Me has llevado, no? ¡Hola! ¡Vamos a tirarle granadita! ¡Vamos a tirarle granadita! ¡No me tienes que darla! ¡Tú lo has capturado! ¡No puedo contener a los hombres! ¡Joder, Dios! ¡Lo que quita esta mierda, tú! ¡Me sostiene! ¡Este nunca, este glaciar! ¡Siento un calorcito adentro! ¡Es hora de estrangular! Oye, que ya ha muerto Flynn. ¿Qué tal si os vais a tomar por culo? Que ha muerto Flynn mucho antes. Muy bien, estos. ¿Eh? Es que estos tienen que morir si bien. No me ha sido pronto que me ha matado a Flynn. La verdad es que me he liado a hostias con él. ¿Quita un huevo el hijo de puta este? ¿Dónde vas? ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos que llegar a mi barco! ¿Quieres dejarte hablar? ¿Y ponerte ahí? ¡Vale! ¡Te has dejado con un cargador ahí abajo! ¡Ah, vuelvo! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡Me siento solo! ¿Me ayudas? ¿ con esto has ido así? ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Esperate, espérate! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Quién te está matando? ¡El agua! he llevado mucho sin tocarla vamos que llega la grabación ya casi estoy solo 25 minutos más ya casi 16 minutos me llevé tres de experiencia perra es malo lo que tu has hecho tu amigo te acaba de quitar el botín no se puede entrar en santuari volved a vuestro agujero ¿por qué no os volvéis a vuestro campamento? no, buena idea creo que daremos media vuelta y nos volveremos a muerder ah, muy rico eso lo ha enseñado la policía no, 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 no no, 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 no no, 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 no tengo las pelotitas congeladas ahora tengo que hablar con el puto scooter oh, no ¿qué tal? ¿Quieres piratear mi estación? ¡Eso no mola nada, colega! ¡Mierda! Digo, cachis... Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas. Puede que le falten algunos cromosomas, pero es un genio de la mecánica. Por lo visto, ha bloqueado esta estación para que no sea los batidos. Detecto un robot inactivo de imprío en el campamento de los ojos bajos. En su cabeza, un desplejamiento delante por ahí. ¡Mata este! Que creía que estaba... ¡No puedo morir! ¡Porque ya no nací! Porque morí ayer. Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Disparar a un enemigo y mejora el daño cuerpo a cuerpo de tu próximo ataque cuerpo a cuerpo. Menos mal, que no hay distancia. Cuando haces un enemigo, tu escudo se ha degenerado rápidamente y aumenta la capacidad de reducción de tus videos. Daño, reducedrrro del trabajo. ¡Lalí, lalé, lalé, lalé! ¡Lludex! ¡Llbei!! Me dio un po Ethan ehh... ¿Eh? ¿Eh? Anulando cierre. Y a tomar por el jugo.